hoy vamos a mirar qué hacemos las frases expresiones que usaremos cuando el cliente llega al restaurante como les saludamos como confirmamos la reserva todo eso y mucho más bueno ha llegado el día ha llegado el comensal a disfrutar y a comer en tu restaurante pero lo primero que tenemos que hacer es darle la bienvenida y decimos hello welcome 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 es bienvenido welcome o bienvenidos funciona para una persona o 20.000 personas welcome también usamos la palabra welcome en de nada thank you gracias you're welcome de nada que lo usarán muchas veces en la mesa entonces lo que hacemos ahora es pedimos el apellido what's your last name what's your last name cuál es tu apellido o what's your surname entonces preguntamos is your party complete now party es tu mesa is your party complete están todos los que van a comer y si dicen que no les podemos mandar a la barra we can send them to the bar entonces recomendamos you can wait at the bar puedes esperar en la barra until your party is complete hasta que ha llegado toda tu mesa ahora no todo el mundo tiene reserva pues si no tienen reserva no pasa nada lo que le decimos es let me check if i have a table available now let me check es déjame comprobar let me check if i have a table available si tengo mesa disponible available 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 tenemos una mesa disponible entonces que hacemos pues les tenemos que llevar a su mesa we have to bring them to their table como decimos acompáñame o por aquí decimos right this way please right this way por aquí y le llevamos a su mesa y ahí es cuando decimos your waiter will be right with you tu camarero estará contigo enseguida ahora toca el repaso como se dice bienvenido welcome muy bien welcome y de nada usamos la misma palabra you're welcome you're welcome dilo conmigo you're welcome tienen reserva tienen reserva do you have a reservation o have you got have you got or do you have a reservation right como decimos disponible te acuerdas de esa palabra available available I have a table available tengo una mesa disponible or I don't have a table available no tengo mesa disponible ahora te acuerdas como se decía señor y señora de una forma respetuosa te acuerdas señor era sir excuse me sir perdóneme señor excuse me sir y para unas señoras ma'am ma'am y sir son muy formales pero se usan cuando se trata con un cliente y cuando queremos decir sígueme sígueme por favor te acuerdas right this way right this way please dilo tú right this way please y el último tu camarero estará contigo enseguida tu camarero estará contigo enseguida your waiter will be right with you your waiter will be right with you dilo tú good job